Oye, por más que le queríamos dar a entender que nos invitaron a Honduras, hay que decirlo, ¿no nos invitó? Nos dijo que las puertas estaban abiertas y que nos pagamos nuestro boleto. Fue diplomática. Fue diplomática, ahora sí. Nosotros estábamos como reiterativos, ¿no? Como reiterativos. Yo creo que esa era la intención, ¿no? Que también la gente nos llame para que nos hable la selección mexicana. Que nos siga hablando porque ya hay una llamada. A ver, a ver, a ver, adelante. ¿De una vez? ¿Hay tiempo? Sí. A ver, Gustavos. Gustavos. Mira, cuando tiene... Él dice Honduras. Gustavo. Y dice Gustavos. Te vimos el detalle azul con chamarra y gorra de pumas. Supuestamente estabas trabajando. No, dice. Bueno, considero que eso no está bien ya que hay que ser objetivo. Felicidades a los villamelones. ¿Quién dice? Señora Cristina Arnett Millán del Distrito Federal. Mira, es muy sencillo. Ustedes están fuera de la guía. Tiene razón, tiene razón. Es muy sencillo, tiene razón la señora. Estoy disfrutando de mi equipo en la fase final. Tengo derecho a divertirme. Claro. No puedes ir a trabajar y mostrar. Entonces vea el juego y nosotrabajamos. No, claro. Digo ya. Por favor, repitan el concurso de bikinis de Puerto Escondido. Lo vimos con mi papá mientras comíamos. Nos encantó a tal grado que fue la única vez que coincidimos en los comentarios, ya que no nos llevamos tan bien. Dice saludos. Antonio Carlos Loera de San Luis Potosí. Qué bueno que servimos para algo. Qué bueno. Qué bueno que podemos reunir a la familia mexicana. Qué bonita la familia, aunque sea con un bikini contest de por medio. ¿O no? ¿Otra? Otra, por favor. Tú no. A ver, Tania Rincón de Ciudad Satélite. Te van a transmitir la final de la UNEFA y los juegos de vuelta de cuartos de final de la liguilla. Saludos a Hugo y al Shaggy. Lo sigo desde a balón parado, aunque Gustavo es el más guapo. Sí, sí, sí. De acuerdo, de acuerdo. Tres preguntas. La final de la UNEFA, Tania Rincón. Sí la vamos a... Sí. A la vez. A la vez. No, no sé. Ya no sigue. Debe ser. La de aquí enfrente. Ya no sigue del estudio, ¿eh? No sé quién se va. ¿Quién de aquí enfrente? ¿La de los tacos? Sí, sí, sí. Sí vamos a transmitir los... Ok. Bueno, a ver, a ver. Dile, dile. Sí vamos a transmitir los partidos de la UNEFA y los juegos de vuelta de cuartos de final de la liguilla. También todos. Toluca, Pumas. Todos, todos. Los transmitimos todos. La UNEFA a las 10 de la mañana, confirmado. Pumas, según... 9 y media. 9 y media, nos dice nuestro compañero camarógrafo amigo El Tío. Y no vendieron todos los boletos, o sea que va a estar seguro. Pumas, según, familia. Frente a... Así es, así es. Vamos a un corte comercial. Por todo ese deporte. El mal estado por estos tesobres, por el guerrero, por Atlantis, también, por el negro clasos. Lo están dejando ahí, tendido, patado, sobre el rostro, lazo, el cuello. Y otro lazo que le está dando a Oscar al Junior. La cuerda. Si te crees más falsa, Ken, demuéstralo. Los villamelones están en busca de nuevo talento para TBC Deportes. Marca la acción. En este deporte, las heridas sanan. Las cabelleras vuelven a crecer, pero la gloria dura para siempre. Atrévete a descubrir qué impulsa a estos gladiadores a ser los mejores del planeta. No te pierdas la mejor lucha libre del mundo. Claro, por TBC Deportes. Te llevaremos a toda velocidad por la ruta más segura al peligro extremo. Porque sin emoción, no hay acción. Así es el Rally, claro, por TBC Deportes. Es adrenalina. Es intensidad. Es la Liga Española de Baloncesto ACV. 17 equipos en una cerrada competencia por conquistar la Liga ACV. Tus ojos no han visto nada igual. Solo por TBC Deportes. Soy Emilio y estás viendo... ¡Qué pedo! Villamelones. Villamelones. Soy Emilio y estás viendo Villamelones. Chido, caro. ¡Ay, chido! ¡Qué pedo! ¡Buena onda, chido! ¡Buena onda, Emilio! ¿Emilio? ¿Qué trae acá? ¿Un barrito? ¿Un gran patín? No, no, no. Un persito. Un persito. ¿Qué le llaman? ¿Qué le llaman? ¿Tú no usaste nunca en tu juguetón? No. No, yo sí soy bien machín. Vamos a ver un color de... Traía uno en la tetilla. En la tetilla traía uno. Vamos a ver... No, no vamos a ver ningún color. Vamos a ver un sondeo de opinión que hizo nuestro compañero Pablo Vargas. Alguna vez lo escuchamos diciendo Pablo Vargas, TBC Deportes. ¿De qué? Sí, sí, se escuchaba. ¿De qué? Sobre Sven Goran Eriksson. Luego de... ¿Goran o Lloran? Lloran. Quedaron varios llorando, ¿no? Lloran, Sven Goran Eriksson sobre... Bueno, si hay que continuar, darle continuidad. Si no, si... Vamos a verlo mejor, ¿no? Ya ni sé de qué es. La verdad. Mejor lo vemos y nos enteramos. Gracias. Gracias.